Bienvenidos a Propuestas El programa de la Universidad Nacional de Entre Ríos El día de hoy vamos a compartir con ustedes una conversación muy interesante con Jorge Rulli Un hombre que es referente en lo que hace a la producción agraria, a modelos de producción y a agronegocios Una discusión, un debate muy importante que tiene que ver con la soberanía alimentaria Todo eso en un momento, pero primero vamos a contarles que en la Facultad de Ciencias de la Salud En Concepción del Uruguay, la carrera de Medicina abrió sus inscripciones oficialmente en este año Y contó con más de 300 inscriptos Pero sus estudiantes avanzados completaron ya el ciclo inicial que se venía dictando en la Universidad Nacional de Entre Ríos Desde hace más de tres años La carrera tiene un enfoque social y un plan de estudios muy innovador El secretario de Extensión Universitaria y Cultura, Daniel De Michele Se reunió con estudiantes avanzados para conocer con ellos sus impresiones Para poder charlar sobre cuál es su apreciación de esta carrera Y que nos cuenten de qué manera trabajan allí Vamos a ver esa charla Si yo dijera Traje tu libro para hacer la prueba Una carrera es una serie de materias Que se aprueban secuencialmente Hasta que uno llegue al final Unas 40 materias más o menos En una carrera habitual Yo me formé con este método Había que probar esta Después esta Después esta Si no probabas esta no podías seguir con esta Anatomía, histología, fisiología, embriología Ustedes están trabajando en la carrera de Medicina de Ciencias de la Salud Con un método distinto Sí, exactamente El método sería Todo junto Estudiar la parte anatómica Del tema que corresponde primero La histología después, la fisiología O sea, pasa a ser horizontal Y uno está tocando temas que por ahí En la carrera tradicional se ven en sexto año Y lo está atravesando Y lo está atravesando El hecho de trabajar con problemas Genera esto ¿Es así? Y hay que relacionar cada una de las currículas también Porque no son compartimentos estancos Sino que estudias la anatomía de un sistema Y lo relacionas con su embriología Y lo relacionas con su embriología Con su fisiología Y de ese sistema también la implicación social de la persona con relación al sistema Para esto vos ya tenés una idea mental de la materia separada del contexto Bien, ¿y qué tal es eso? La verdad es... Para mí me facilita mucho más que el método anterior Yo estudié los dos métodos Estuve estudiando enfermería Y se me resultaba muy complicado Las mejores experiencias que tuvimos por ahí fue con gente que estudió con el método Entonces ya tienen la dinámica De que saben que los que tenemos que llegar a las conclusiones A los conocimientos somos nosotros Y no ellos Entonces si vos por ejemplo estás en una clase Y el profesor hace una pregunta Y nosotros no la sabemos No es la idea que él nos la termine dando Sino decir, bueno, esto vayan y búsquenlo Y estudianlo ustedes Y después me lo comentan Y vemos si de lo que ustedes aprendieron hay alguna falla En la primer tutoría se abre el tema Nosotros sin haber leído supuestamente acerca del tema Decimos todo lo que sabemos por cultura general en realidad O por lo que ya traemos de las áreas anteriores Y después a medida van pasando las clases Y a medida que lo vamos leyendo de los diferentes libros Cuando llegamos a la tutoría de cierre Ya tenemos bien planteados los temas correctamente Y llegamos digamos al objetivo Parte de la idea de que todos sabemos algo de todas las cosas De allí se parte Porque vos decís vamos sin estudiar Claro y en realidad la primera La tutoría de apertura Que es para la que nosotros no leemos nada Son muy ricas digamos Hacemos un árbol de problemas O una lluvia de ideas Y salen cosas sumamente interesantes Contanos un poco O sea se estudia con problemas ¿Cómo es lo del entorno social de la discusión? Vemos que la persona que tiene una enfermedad O que acude al servicio de salud Además de su enfermedad anatómica, fisiológica y demás Tiene un contexto social que lo está enfermando Tiene estilos de vida que lo están enfermando Y la idea es uno abarcar la mayor cantidad posible No solamente desde el médico Sino desde las demás personas que trabajan con el médico Y que a veces son hasta más útiles para el problema que tiene esa persona ¿Hay una contradicción digamos activa dentro del sistema Entre especialistas y generalistas? ¿Cómo funciona eso? Y pasa que en realidad lo bueno de los generalistas Es que por ahí tienen una visión más abarcativa Y los especialistas por ahí, bueno, por ejemplo Un neurocirujano pediátrico De repente tal vez no le interesa el contexto del niño Y el generalista por ahí tiene una visión más abarcativa Pero ambos se necesitan mutuamente La cuestión es saber trabajar en conjunto ¿No hay ni una sola clase, digamos, de las tradicionales? ¿O hay espacios en donde...? Claro, tenemos clases tradicionales Por ejemplo, Histología Tenemos todas las semanas Lo que sí es más Lo que uno necesita estudiar No es que tenés que ir a asistir a los seminarios Porque querés saber tal cosa, tal problema Vos te das un límite Y decís, bueno, yo estudio esta materia hasta cierto punto O me enfoco más en esta materia Que tiene que ver más con el problema Antes que en esta otra Y así es, o sea, el fin es para resolver el problema Que sea una astutería El profesor plantea una clase Por ejemplo, si estás en nutrición Embriología del aparato digestivo Pero si vos estuviste leyendo algo Y te quedó alguna duda El profesor puede adaptar su clase A la duda de los alumnos O a lo que a ellos les haya quedado inconcluso No es que ellos preparen una clase Y de ahí no se pueden mover Esta experiencia la conocimos en Rosario Yo me gradué en Rosario Pero no estaba el sistema funcionando todavía ¿Cómo lo ven funcionando ustedes aquí? ¿Cómo ven esto? Por ser la primera promoción Sufrimos varios cambios Pero ahora se está viendo En los años consiguientes Que se está imponiendo La regularidad y la normalidad Y comodidades de los pioneros Es esa, ¿no? Las que van abriendo el camino para los demás También yo creo que eso En alguna parte nos ayudó A ser críticos del sistema Y a exigir De que nosotros vamos a trabajar con personas Y queremos ser lo mejor posible Dentro de lo que sea el comienzo de la carrera O demás O sea, eso no quita Que nosotros vamos a ser médicos El día de mañana Como cualquier otro médico Y queremos sacar lo mejor de nosotros Y que nos ayuden, digamos, desde la facultad Estamos en este momento En la mitad de la carrera ¿Ustedes cómo se ven y se auto-evalúan? Nosotros, bueno, nos ayuda mucho Nuestra auto-evaluación Que, bueno, nosotros vemos que Que, por ejemplo, para una clase El profesor viene con una clase armada Y nosotros mucho el contenido queda Ya lo sabemos Entonces eso, a su vez Hace que el profesor Tenga que ir más allá Tenga que, a medida que va dando la clase Adaptarse a lo que nosotros ya sabemos Y de repente complejizarla más Y a lo que demandamos también Estaría bueno por ahí escuchar de ustedes Lo que consideran Que está funcionando mejor, bien Y lo que habría que mejorar Esto para aportar a la facultad La información, ¿no es cierto? Aunque ya la debe tener seguramente Bueno, nosotros estamos conformes actualmente Vemos que los cambios son grandes Desde que empezamos hasta ahora Pues en realidad estamos en tercer año Pero es el cuarto año que estamos en la facultad Entonces desde aquel primer año, segundo Hasta ahora los cambios son muy grandes Y lo hemos hecho en conjunto Nosotros destacando algunas falencias Por ahí como el tema este De que se nos complicaba Que nos dieran los horarios día a día Y no poder por ahí planificar Nuestra vida en cuanto a los horarios Y después, bueno La cuestión del contenido Fue siempre buena Pero los profesores cada vez Están más adaptados al método Cada vez le agarran más la mano Y nos ayuda a nosotros De ir llegando cada vez mejor Al conocimiento, digamos Claro, y lo bueno de todo Es que más allá de lo que nosotros Somos muy demandantes Y reclamamos mucho Siempre se nos escuchó En todos los problemas que tuvimos Siempre estuvieron atrás nuestro Para resolver los problemas Eso he escuchado Que son muy demandantes Sí ¿Qué quiere decir eso? Queremos siempre más Saber más Aprender más Que nos den clases nuevas ¿Han estado compartiendo espacios Con otros estudiantes de medicina? Sí ¿Con quiénes? El año pasado tuvimos La posibilidad de ir a un congreso En Tucumán Donde estaban muchas de las facultades De Argentina de medicina Todas públicas Todas públicas Estaban sus decanos y demás Y ahí pudimos encontrarnos Con otros alumnos Y comparar los diferentes planes Por ejemplo Tucumán Es una facultad que es muy buena Pero tiene también este método De materias estancas Y al principio Cuando nosotros explicábamos Cómo hacíamos nosotros Cómo llevábamos a cabo la carrera No terminaban de comprender Y decían No, no puede ser Y demás Y a medida que lo iban entendiendo Decían Ay, pero mirá que interesante Por ejemplo Algo que nosotros Estábamos viendo en ese momento Que estábamos en segundo Ellos recién lo veían en sexto Y dice Lo vimos en sexto Y nunca lo pudimos relacionar Con el resto de la carrera Y nosotros ya es algo Que tenemos incorporado Por ejemplo La cuestión de medicina social Y es algo que nosotros Tenemos en cada área Y la relacionamos automáticamente Con los problemas Claro, porque La cuestión social No es una materia Claro Es una mirada Completa Sobre todas las materias También es interesante Por ahí plantear estas cosas Porque Hay un prejuicio Un poco hacia la carrera Lo que es nueva Como todo lo nuevo Genera cierta resistencia Ciertamente Inclusive la experiencia inicial De Rosario Fue conflictiva Mucha gente la conoce Y tiene ese prejuicio Que vos decís De manera que también Aquí la charla con ustedes Te aclara el panorama Para los que vienen Son 20, ¿verdad? Sí, 21 Porque estamos recibiendo Chicos de Rosario Que se vienen para acá A seguir con la carrera Así que por ahí Vamos agrandando Fantástico Atrás vienen muchos más Por lo que escuché Y el número de ingresantes Ahora es muy grande Enorme Bueno chicos Muchas gracias por venirse Seguiremos conversando Y vamos a verlos Cuando terminen De nuevo Para cerrar Este capítulo Fuimos a la radio Como quien va al río Y de pronto Sentimos que la radio Nos atravesaba el alma Las voces de la radiofonía Antrerriana En Historias de Aire De Víctor Fleitas Una edición De la colección académica De Eduner Adquiéralo En eduner.uner.edu.ar El nombre de Jorge Rulli Es reconocido Como el de un referente De la resistencia peronista Un hombre que se ha especializado Además en desarrollo sustentable Y es uno de los fundadores Del grupo de reflexión rural Un grupo que busca Fomentar el debate Sobre los impactos Del capitalismo global Él estuvo En Gualeguaychú En la facultad de bromatología Para dar una charla Sobre soberanía alimentaria Y habló allí Con nuestro compañero Gustavo Sirota Hablaron sobre El modelo argentino Actual de producción agraria Sus implicancias sociales Y sus implicancias Económicas directas Vamos a ver entonces Esta charla Imperdible Con Jorge Rulli El empresario Que decida Comprar tierras Para congelar Su capital en tierras Dice Es un demente O es un tonto ¿Para qué voy a comprar tierras Y congelar mi dinero Cuando puede usar La tierra de otros? Cuando puede usar La tierra de otros Y ahí viene El gran invento argentino Que es el pool de siembra Yo uso La tierra de otros Por supuesto Que se la gasto Entonces Este modelo De los agronegocios Es fundamentalmente Un modelo extractivo Un modelo extractivo Pero esta Esta argentina De los agronegocios También Tiene otros aspectos Muy importantes Es una argentina De la cantidad No de la calidad Por eso También es muy importante Los ecologistas Que plantean La lucha empieza Por la mesa Familiar Ahí se da la pelea Y me pareció Que lo que yo Mejor podía aportar Era el Cómo se instaló El proceso De agriculturización Compulsiva Digamos En la Argentina Que reconfiguraron El país Lo cambiaron Totalmente De hecho A lo largo Del proceso democrático Ese modelo Desde Alfonsina Hasta el día de hoy Se ha venido Profundizando Cuando uno piensa En los modelos A ver Lo primero que se nos puede ocurrir Es Aquel modelo Agroexportador Tradicional Su materia no ha cambiado En el último siglo Siglo y pico Claro Era un modelo Agroexportador Pero de materias De alta calidad Eso cambió Cambió fuertemente Sobre todo porque Exportamos cantidad No calidad Y no nos dimos cuenta Yo creo que La carne argentina No tiene nada que ver Con la que comían Nuestros padres Ni el maíz Ni el trigo Nada Y producimos commodities Usted decía que esto Fue pasando Bueno En los últimos Treinta Cuarenta años Con una reconversión Que a su vez Fue una reconversión Productiva De hecho Lo ha vivido Y lo vive cotidianamente ¿Cómo impacta eso En el hábitat? Y bueno Ha impactado mucho Primero porque Ecológicamente Nos ha hecho mucho daño De hecho Estamos viviendo Las inundaciones Que vivimos Tienen mucho que ver Con las políticas Que se han implementado En el Brasil Y por la otra Bueno Han reconfigurado La sociedad argentina Porque ha habido Una emigración De millones de personas Del campo a la ciudad La conurbanización O sea El hecho de que Millones de personas Salgan del campo Dejen sus paisajes Sus lugares de origen Y se vayan A los conurbanos De Jujuy De Salta De Rosario De Santa Fe Y de Buenos Aires Ha sido un proceso Muy duro Que la sociedad argentina Ha tratado de naturalizar Y que ha terminado En diferentes prácticas A las que nos hemos acostumbrado El asistencialismo Una La influencia del narco Otra No es un fenómeno Solamente de la Argentina Es verdad Pero esto no lo No atenúa Sus razones No trato de De justificarlo De ninguna manera Yo creo que la Argentina Podría haberse resistido Pero es un fenómeno mundial O sea De hecho Es lo que está pasando En Siria De otra manera O sea Las corporaciones Transnacionales Necesitan Vaciar territorios Para utilizarlo O la megaminería O la gran agricultura Que no necesita Agricultores Lo hacen las máquinas Entonces Necesitan territorios vacíos Y esta es una política Que se ha implementado En todo el mundo Sobre todo en lo que era El tercer mundo Y lo que pasa Que las poblaciones sobrantes A veces son tratadas De una manera En Siria Son tratadas De una manera Aterrorizadas Para que se vayan En otros países Las han matado Masacres Y en la Argentina Se las empuja A los conurbanos Y se las asistencializa Es decir Tratemos de no juzgar Sino de entender Que es lo que nos pasó Pasamos de proponer El socialismo O en el caso Del peronismo A la justicia social A dar un plan Pero no un plan Un plan Para una coyuntura No estaba mal El problema es que Son 15, 20 años En que a la gente Se le ha dado un plan Bueno Ese hombre está destruido Después de 15 años Está destruido ¿Se entiende? Entonces Está el campo El campo El terreno Preparado para el narco Que es lo que está pasando Hoy en los conurbanos El narco entra Con total facilidad Porque no hay organización social No hay moral No hay defensas ¿Cómo De aquel mundo A transformar Que había Hace 40 años 50 años Que se soñaba Que se peleaba A hoy Usted nos decía un poco Bueno Por lo menos entender Que es lo que pasa Decía Que es lo que ha cambiado Mira nosotros Digo pensando también En los años de democracia Que tenemos Que son los que Más se aprofitizaron Bueno Yo quería hablar de esto Porque esto se dio A espaldas de la democracia Nunca se votó esto Esto se escaló A espaldas de la democracia Este Pero la democracia No fue cómplice No fue parte Sí, claro Totalmente Por lo menos Le dio la espalda ¿No? Nunca Negó debate sobre esto Que era lo que nosotros Reclamamos Pero no solamente La democracia También Gran parte de la oposición Este Con las mejores O peores Intenciones Pero Gran parte de la izquierda Ha levantado En los últimos años Y te digo Porque lo hemos debatido Con ellos Pero no entienden O no quieren entender El derecho a vivir en la ciudad Nosotros decimos ¿Cómo vas a levantar la bandera El derecho a vivir en la ciudad Cuando Monsanto Te saca del campo Y quiere que vivas en la ciudad? Es decir Es una consigna funcional Al proceso De vaciamiento Del país En la Argentina Hay muchísima gente Que se iría al campo Lo que pasa Que no hay interés No hay una práctica La dirigencia no cree La dirigencia Muchas veces Resulta cómplice De las corporaciones Que necesitan Territorios vacíos O sea Estamos hablando De 35 millones de hectáreas De soja Es mucho Es un país entero En crecimiento Claro Y crece Y crece No es excluyente De que uno pueda tener Una parcela Por aquí y por allá Al contrario Eso les permite a ellos Decir No hay de todo No, no hay de todo Hay 35 millones de hectáreas Y hay unos pocos tipos Que tienen 20 hectáreas cada uno En el caso de Entre Ríos Con este modelo productivo Una de las consecuencias Más visibles Digo Por lo menos En determinados sectores Y ha cobrado fuerza En el último tiempo Tiene que ver Con la campaña De parar De fumigar Las escuelas Y también con Problemas Serios Documentados Sobre prevalencia De cáncer En algunos lugares Sí, sí Nosotros ya hace muchos años En el 2005 Se lo denunciamos A Cristina Fernández Bueno Le dijimos que era un genocidio Pero bueno Este no hubo respuesta No, no, no Es muy difícil Golpear la puerta Del poder Con estos temas Que no se quieren ver Este Y por eso te digo Cambian los gobiernos Y los fenómenos siguen Porque son permanentes Y no entendemos Que es el núcleo del poder ¿No? Y que los gobiernos Digamos Lo que están disputando Tanto aquí Como en Brasil O en Bolivia Es igual ¿Eh? Que disputan La gerencia del modelo ¿Comprendas? Entonces Se pueden usar Diferentes camisetas No importa Pero en realidad El país no cambia ¿No? Este Algunos tienen más Cosmética que otros Una pregunta sería Bueno Hay posibilidades Fuera Porque más allá del modelo Creo que El núcleo de fondos Del capitalismo En la actual etapa El capitalismo En esta etapa Claro que hay que entender La globalización La dependencia A los mercados globales ¿Hay posibilidades Por fuera de eso? Bueno Cada vez es más La gente que vive De un modo alternativo Este Si Yo tengo Por lo menos Soy optimista En el plano de la voluntad Porque en el otro plano Veo la cosa muy difícil ¿No? Sobre todo el cambio climático Creo que no No se puede parar Creo que es muy trágico Lo que está pasando ¿Cómo ve usted el futuro? Digo Pensando Que también estamos En una encerrona Muy dramática Es una encerrona Posiblemente trágica Pero bueno Tratemos de que sea dramática Nada más Pero bueno Hay que apostar Yo Tengo hijos Y yo pienso en ellos Porque Dejarles un mensaje Dejarles una memoria Y dejarles Sobre todo La memoria De un país Donde había una misión Ser argentino Implicaba heredar una misión Y teníamos además Una épica Que acompañaba todo eso ¿No? También se ha perdido Tenemos que cambiar esto ¿Viste? Porque si no Empezar a ¿Sería cambiar el posibilismo Por una nueva utopía? Sí Algo así ¿No? Volver a tener fe Volver a creer Que es posible cambiar el mundo Porque si no No tiene sentido Realmente El cambio climático Nos lleva a puestos O sea Y si no hacemos Un gran esfuerzo Esto no tiene No tiene salida ¿No? Pero cuesta mucho Cuesta Cada paso Es Es como Vencer Cuestiones que tienen que ver Con la modernidad Que tienen que ver Con la idea de progreso Tienen que ver Con el capitalismo Y el modo En que vivimos El capitalismo Con la idea de propiedad De uso Todo esto Está en este Digamos Los ojeros Son los que ya no creen En la propiedad de la tierra Grobo Copatel Lo dijo Claro Yo soy el mayor Sin tierra De la Argentina ¿Por qué? Porque hoy la tierra se usa Se usa la tierra de otro Entonces cuando nosotros decimos La oligarquía Son los dueños de la tierra Mentiras Son los que no tienen tierra Son los que Son los dueños De los pules Son los dueños De los servicios Por eso la nueva oligarquía Es una nueva clase propietaria Ante la cual No tenemos defensas Porque no son gorilas No Pero son los dueños De la Argentina Entonces bueno ¿Cómo cambias eso? No es fácil Yo creo que entre los jóvenes Hablar con los jóvenes Cambiar los esquemas Los moldes De pensamiento Es muy importante Para poder entender Estamos en la universidad Un poco No solamente Porque es un lugar de jóvenes Como suponemos a veces En la universidad Sino cuál es el rol Que debiera cumplir La universidad Como lugar De masa crítica Y tendría que acostumbrar A pensar Tendría que facilitar El pensamiento Y tendría que Alimentar las rebeldías No creo que cumpla ese rol Pero bueno Es deseable Que lo haga Que lo vuelva a hacer Si es que alguna vez Se hizo No sé Yo tuve Grandes maestros A veces me sorprendía Porque No siempre yo pensaba Como ellos Pero Quizá eran maestros Porque me dieron Un esquema de vida Porque me dieron Me enseñaron a pensar Aunque yo no compartía Lo que decían Pero la universidad Tiene que ser Un semillero De rebeldías Y de pensamientos O de capacidad De reflexión En ese sentido Yo creo que nos falta mucho Y llegamos así Al final de propuestas Del día de hoy Saben que si quieren Volver a ver Este y cada uno De nuestros programas Pueden hacerlo A través de la página TV.UNER.EDU.AR Nos volveremos a encontrar Dentro de 7 días Cuando desde la Universidad Nacional de Entre Ríos Volvamos para traerles Más propuestas Más propuestas Pueden hacerlo